Yo, J sin interrupción, esto es una raza con poder Si tú supieras cuánto él te amó, tú no estarías en esa situación Si tú supieras cuánto él sufrió, para darte vida y darte salvación Yo te lo aseguro si tan solo comprendiera, todo lo que Cristo ha hecho para que la vida tuviera Tú no estarías vagando, estarías adorando, soy la rey de reyes porque la gente tiene el mando Escucha lo que digo, ahora me encuentro predicando, de las palabras antes que me estoy yo respaldando Yo quiero que te escuches, eso es lo que dice mi canto, y que mires el camino por donde estoy caminando Es camino de bendición, es camino de perdición, es camino de vida eterna, también de salvación Yo te invito a caminar por donde camino yo, y que acepte a Jesucristo dentro de tus ojos Si tú supieras cuánto él te amó, tú no estarías en esa situación Si tú supieras cuánto él sufrió, para darte vida y darte salvación Por eso escucha, es la realidad, es por eso que me va como me va, suena hoy mi música Que toda la gloria sea para mi obra, no es lírica ni química, la que edifica o te confundas Antes que tu barca se hunda, sobre la letra de mi canto muchos quieren navegar Como la sola con él, que el perfume pasará, ya soy conmigo de mi padre, mi dios celestial Ya estoy cambiando el sistema, la oscuridad de este mundo solo nos condena No habimos de dolor, digo no vale la pena Si tú supieras cuánto él sufrió, para darte vida y darte salvación Su amor es tan inmerso que no tiene fin, me mando a su hijo amado a morir por ti Pagando así el precio de todos tus pecados, que con sangre en una cruz ya quedaron lavado Su amor es tan inmerso que no tiene fin, le mando a su hijo amado a morir por ti Pagando así el precio de todos tus pecados, que con sangre en una cruz ya quedaron la paz Solo piénsalo, analízalo, dale tu corazón Solo piénsalo, analízalo, quiere darte su amor Solo piénsalo, analízalo, dale tu corazón Solo piénsalo, analízalo, quiere darte su amor Si tú supieras cuánto él te amó, tú no estarías en esa situación Si tú supieras cuánto él sufrió, para darte vida y darte salvación Si tú supieras cuánto él te amó, tú no estarías en esa situación Si tú supieras cuánto él sufrió, para darte vida y darte salvación Esto es, cumpliendo pa' mi Cristo Nos unimos a la familia MDC, MB, Mr. Gino, Healthy James Una raza con poder Para Cristo, para Cristo Para Cristo, para Cristo Ya tú sabes, para Cristo